A ver si me han dicho, ya donde compré las telas, me dijo, pero ahí dice, ¿y esta es una en que está un poquito el pedazo, que ya no está hecho con mis perros, que lo voy a hacer en mi cadera, ¿no? Y me dice, oye, si no me han visto más, ¿por qué te las pondremos aquí? Hombre, sí. Digo, ¿eh? Digo, ya son conocidos mis perros en San Andrés, digo, para que sean en Martorey también, ¿sí? Así es que es muy bueno, es muy divertido, ¿eh? Mira, está rompiendo la pelota. Ah, no pasa nada. Tienes de los 20 duros. Elisa. Cogiéndole de él. Corre, 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 corre. Tienes de ti. Tienes de ti.